No le hagan caso a los pajaritos si los escuchan, porque la verdad es que esos pájaros no están bien de la cabeza. Hoy amanecí así como contenta, como llena de energía, con este sol, con esta... No sé, con mis florecitas aquí, con mis florecitas por allá, con la rosa de San Jordi por aquí. Y aquí está mi rosa de San Jordi. Me encanta. La rosa me la regaló mi esposo para el día de San Jordi, que vendría siendo el día de los enamorados aquí, en Barcelona. Y me encanta. Y sí, hoy les quiero hablar sobre mis favoritos, que vienen siendo algunas cositas así de maquillaje, de cuidado personal, también un poco de alimentación. Así que si quieres ver cuáles son mis favoritos de este mes, quédate conmigo. Bueno, pues ahora les voy a estar hablando de lo que es cuidado capilar y se los voy a contar porque en serio no lo puedo creer. Estoy súper contenta, súper, súper, súper contenta porque tengo años, años, años que no veía mi cabello rizado. Y en serio, mi cabello es rizado, naturalmente debería ser rizado, en teoría. Pero no, no hay manera, mis rizos no existen, ya no existen. Yo tengo que tener los cabellos lisos o me los alizo con el secador o con la plancha. Cuando me los plancho no me los seco, cuando me los seco no me los plancho. Ahora mismo solo los llevo secados, 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 bien, bien, bien pulidos. Y bueno, la verdad es que mi cabello es rizado, pero tampoco es tanto. Pero en estos días hice algo que no había hecho desde hace mucho tiempo y era que solamente me lavé los cabellos con este champú que está aquí, que es parte de mis favoritos. Y es este champú que les mostré en el haul que hice de Primor. Y este es de cola de caballo, pero no cola de caballo, del que tiene biotina. Si no cola de caballo, de la planta cola de caballo. Y es este, que está aquí. Se llama, es de Herbal Care. Y este lo pueden conseguir en Primor. Y me he lavado el cabello con esto y me he aplicado este producto que está aquí. Que es una mascarilla de aceite de carituro. Y lo que hice fue sembrarme el cabello en la ducha. Me puse mi toalla, después de haberme aplicado también la mascarilla de medios a puntas. Y salí del baño y me desenredé el cabello con los dedos así. Y me pasé el difusor. No me apliqué más nada en el cabello, más nada. Mi cabello no tenía nada, estaba absolutamente limpio. Muchachas, en serio, tenía años que no vio mi cabello tan hermoso. Con unos rizos preciosos. Me encantó, me encantó, me encantó. Me está pasando para las cosas de la cara. Les quería recomendar este vaporizador, esta bruma de agua pura. Que lo utilizo mucho, sobre todo cuando llegan estos tiempos así de calor. Y generalmente entre el día, cuando ya se está, no sé, cuando ya estoy cansada. O que siento que siento algo, necesito algo de fresco o algo de alivio en la cara. Solamente para refrescar el maquillaje o lo que sea. Utilizo esta bruma, esta es del Escometí de Carrefour. Pero ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan por allí. Incluso pueden utilizar agua termal. Y la verdad es que va genial, genial. Porque te lo echas así. Y te refresca y como que te reaviva todo el maquillaje que tienes puesto. Y la verdad es que esto no cuesta creo que un euro. Así que pueden utilizar cualquier marca. Así que esta es mi favorita. Otra cosa para la cara también que les quería mostrar es el maquillaje que estoy utilizando últimamente. Que es el que tengo básicamente a prueba. No sé si ya hice la reseña. Seguramente ya tendrán la reseña en el canal. De esta base. Se las dejaré por aquí también si ya está subida el canal. Y es esta de L'Oreal Infalibre 24 horas. Y tengo que decir que me encanta este maquillaje. Me ha sorprendido para bien. Yo no soy muy afín a los maquillajes que me dejan la cara muy seca, muy seca. Pero esta de verdad contiene ácido hialurónico. Y retiene un poco la humedad de mi cara. Así que me está súper encantando, súper encantando. Y mi tono es el 320 Caramel Toffee. Y otra cosa que también he estado utilizando. Y yo la utilizo de verdad porque me gusta tener mi rostro perfecto cuando me voy a maquillar. Es esta prebase de maquillaje. Y esta es para los poros, para tapar los poros, para alisarlos y eso. Y yo no tengo poros abiertos. Pero me gusta muchísimo el efecto que me deja en la cara. Me deja la cara así súper lisita. Y no me lo deja tampoco grasosa. No la siento para nada grasosa. Así que me gusta muchísimo. Y es este de Baby Skin de Maybelline. Seguramente muchas de ustedes ya lo conocerán. Pero me está encantando. Me encanta, me encanta. Aquí está una de las cosas. Uno de los mayores descubrimientos que he hecho. Y creo que es la primera vez que tengo un producto para la cara. Que de verdad me súper encanta. Y es este tónico que está aquí. Este es de Bella Aurora. Y es un tónico aclarante con extracto de aguacate. Que contiene amamelis también. Dice que tiene... A ver, por aquí dice que tiene extracto de aguacate y amamelis. Sí, es una... Esta es una marca para los que ya saben. Bella Aurora se reconoce por ser una marca de cosmética antimanchas. Y este es un tónico aclarante que me encanta. Excepto el Be Clean. Y es este. De verdad. Tengo que decir que no contiene alcohol. No contiene parabeno. Y una de las cosas que más me encanta de este tónico. Es que me deja la cara así súper hidratada. Yo supongo que el no contener alcohol. Respeta mucho lo que es el pH de mi cara. Y sobre todo para las personas que tienen la piel como yo. Y tienen una piel normal. Este... Va genial. Y para las personas que tienen la piel seca. Genial también. Porque de verdad, en serio, cuando amanezco al día siguiente siento la cara súper hidratada. No la siento tirante. Y me encanta. Así que se lo súper recomiendo. Este me vino en un kit que tiene el desmaquillante. Pero no lo estoy utilizando porque tengo muchísimo afuera. Así que mientras tanto estoy utilizando este. Y la verdad es que es súper respetuoso. Y me encanta el olor. Súper fresquito. Súper suave. Así que súper recomendado. Ahora paso con lo que es maquillaje. No les voy a hablar solamente de una sola cosita. Bueno, de dos. Y es este lápiz de labios de NYX. Es en el tono chocolate 806. Y la verdad me está encantando. Porque es un tono precioso. Que lo estoy utilizando así solo en todo el labio. O lo estoy utilizando combinado con este gloss. Que es de efecto mate. Que es de Essence. Es el Stay Matte de Essence. Que yo creo que este tono ya está descontinuado. Que este fue el que utilicé. Junto con ese lápiz. En mi rutina de maquillaje diario. Y de verdad que he combinado estos dos colores. Me delineo todo el labio. Y sobre ese delineado me aplico este bálsamo. Este gloss. Y me encanta, me encanta, me encanta. Otra cosa que tenía que mostrarles. Si así es mi esmalte favorito del mes. Este tiene para dosar. Y es el que llevo puesto. Es el flowerista. De Essie. Y es un color precioso, precioso, precioso. Un moradito precioso. Este es de la nueva colección de primavera. Que tienen creo que son cuatro tonos. Cuatro o cinco tonos de esta colección 2015. Y sí, me encanta. Ahora les voy a hablar de mis brochas favoritas. Y les voy a hablar sobre estas dos brochas. Que están aquí. Y repito con la brocha. Esta es la Blast Brush. De ELF. Y tengo que decir que esta brocha. Me encanta para aplicarme el rubor. Me encanta para aplicarme el iluminador. Para medio contornear un poco mi rostro. Y estoy súper contenta. Además esta brocha es súper económica. El corte que tiene me encanta. Así que muchachos. De verdad. En serio. En serio. En serio. Si ustedes no tienen esta brocha. Tienen que tenerla. Porque es una de mis brochas favoritas. Tengo brochas muchísimo más caras. Y esta brocha es mi favorita del mundo mundial. Y otra brocha que me encanta muchísimo. Esta es una brocha que compré by in coin. Es la 2.24 de by in coin. Esta es una fake de una de MAC. Que creo que es la 2.24 de MAC. No estoy segura. Y es esta brocha. Y tengo que decir que de todas las brochas que he comprado by in coin. Esta es mi favorita. Porque tiene los pelos súper delgaditos. Súper finitos. Es súper suave. La he lavado de muchas maneras. Y no suelta pelos. Y me gusta. Porque la puedo utilizar para difuminar. Es súper grande. Por lo menos para hoy que llevo solamente un color en los párpados. Me encanta. Me encanta. Es súper suavecita. Así que es súper recomendada. Y ya pasando. Para las cosas que quería mostrarles sobre alimentación. Tengo que hablarles de mi avena. Que yo no la puedo dejar de utilizar. Ustedes saben. Las que me conocen y las que me siguen en Instagram y en mis redes sociales. Saben que yo siempre estoy subiendo mis desayunos. Y por supuesto. Esto no puede faltar. Esta es una avena. Yo la compro en el supermercado. Esta no me acuerdo de dónde es. Si es del día o qué. Pero la mi favorita. Mi favorita es del Mercadona. Que es la de la caja azul. Pero si yo tengo que elegir este tipo de avena. Que es más refinado. A otro tipo de avena más natural. Elijo la que viene en el muesli. Que vendría siendo esta. Porque viene en hojuelas. Mucho más natural. Menos procesada. Y ya ustedes saben que este tampoco puedo vivir sin esto. Yo me lo tomo todos los días. Con mi desayuno. Con mi yogur griego. O leche. O sola. O sea. Me encanta. Y yo no puedo vivir sin esto. Así que. Este es mi favorito del mes. Otra cosa que también les quería mostrar. Entre mis favoritos. Y que tenía que mostrarlo. Porque definitivamente no he parado de usarlos. Desde que los tengo. Es. Esto que está aquí. Que son estos botines. Que me súper encantan. Estos botines son de Bossa Nova. Y creo que estos fueron regalos de cumpleaños. Así que en serio. Los he utilizado muchísimo. Y me encantan porque me los pongo con faldas. Con vestidos. Con pantalones. Con leggings. Con lo que sea. Y me súper encantan. Me encantan. Me encantan. Y me encanta todo este rollo así. Súper rockero. Chic. Y sí. Me encanta. Y no. En serio. No puedo con estos pájaros. Otra cosa que les quería mostrar también. Mis favoritos. Es esta chaqueta que no he parado de usar. Esto es de mango. Es una chaqueta que a mí me encanta. Y que estaba súper enamorada de ella. Esta chaqueta tiene un valor de 120 euros. En la tienda. En mango. Pero esta es de oferta. Esta es de rebaja. Así que se quedó por la mitad. Creo que por 50 euros. Y queda hermosa. 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 Y sí chicas. Estos fueron mis favoritos del mes. Cuéntenme cuáles han sido sus favoritos de este mes. Que me encantaría saberlo. Y otra cosa que quería decirles. Antes de que se les olvide a ustedes. Es que me dejen abajo en la cajita de comentarios. Qué vídeos quieren ver próximamente. Para yo organizar los vídeos que ya tengo que preparar para el verano. Y el resto de la primavera. Así que no se les olviden dejarme sus comentarios abajo. Y por supuesto. Si ustedes están suscritos a mi canal. Y siguen mis vídeos. Por favor déjenme sus comentarios. De verdad que para mí es importante conocerlas. Y saber de dónde me escriben. Porque para mí es sumamente importante. Porque me hace muchísima ilusión interactuar con ustedes. Y por supuesto no dejen de seguirme en mis redes sociales. Como Instagram y Facebook. Que se los estaré dejando por aquí. O si no en la cajita de información. Así que nada. Espero que les haya gustado mis favoritos. Y será hasta el próximo vídeo. Adiós.